Organizaciones estudiantiles y populares marcharon este miércoles, exigiendo a las autoridades que no cierren la extensión de la UAS en el municipio de Samaná. Los estudiantes aseguran que no tienen recursos económicos para trasladarse a Nagua y San Francisco de Macorís. Será constante y firme y que no va a parar hasta tanto se nos cumplan nuestras peticiones. No es justo que una provincia como Samaná, que se perfila y se vende a nivel nacional e internacional como uno de los destinos turísticos de la zona, pueda obviar un factor tan importante como lo es la educación. El viernes pasado el ministro de Educación en Tubay, que estaban haciendo unos arreglos y unos levantamientos para lo que es el Politécnico, y al ver lo que es el barrancón que embarga hoy día la UAS, preguntó ¿qué es eso? Cuando alguien le dijo que eso era la UAS, eso es la UAS, él dijo eso es una vergüenza para la provincia de Samaná y para las autoridades de Samaná, que parece que Samaná no tiene autoridad. VNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.